Salta a ver verga Sal Yo no sé qué pasaría haciendo aquí Salta Sal Un patajo te va a botar verá No, 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 si quieres, si quieres, por favor, si me ayuden Me lo enseña, mi mamá Pues yo, por favor, спокой ¡Voy atención! ¡Lito! Sal 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 No No, 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 no ¿Qué se quieren hacer en el examen, son los bonos de esos tóbulos? Cut Última. Última chance. Última oportunidad. Yo no le voy a empujar. Usted tiene que votarse. Mamá Virga, ¿por qué? ¿Y de mañana cómo saltaste el tos? Sí, salté, es lo que tengo, me voy a caer en la de causa. Si no voy a caer, solo tienes que hacerle un impulso, nada más. ¡Sal! 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 ¡Dale, dale! ¡Ya, perroco, bótate! ¡Vótate! 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 ¡Vamos! 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 No, yo no le voy a dejar dudar el examen. ¡Listo! Última oportunidad. Última oportunidad. Si no, se larga de aquí. No, mi suerte, es que si quiero pasar, señor. No, mi suerte, es que si quiero pasar... ¡Listo! Si quiero pasar, si quiero volver, por favor. Yo tengo miedo. Me metíme al espejo. No, mi suerte. No, mi suerte. No, delectame. ¡Listo! ¡Que larga de aquí! ¡Muerte!